Wendy Molina explica que noviembre y diciembre son meses de temporada alta para la venta de artículos de belleza y salón debido a promociones, boda y fiestas navideña. Molina invita a visitarla en el barrio Fátima. Tiene toda una línea de productos americanos. Ok, ahorita como estamos en temporada alta, como tenemos promociones, graduaciones, bodas, ¿me entiendes? Estamos vendiendo bastantes extensiones, cocido también y lo que dice también, cocido con clip también y aumento. Es depende de lo que quiere la persona, si quiere aumento o cocido o peluca, ¿ya? Y aquí al lado tenemos el salón que es Kibia Salón. Aquí nomás, aquí nomás compra el cabello y pasa al otro lado si quiere hacer su, qué clase de estilo quiere hacer en tu cabeza. ¿Cómo ha estado? ¿Ha venido bastante clientela? Sí, ahorita como te digo, que estamos en temporada alta, hay bastante clientela que venga a hacer. Ahorita tenemos, ahorita ya hicimos como tres personas y mañana tenemos bastante. ¿Usted ofrece también tratamiento americano para el cabello? Sí, todo nuestro producto viene de afuera, viene de Miami y nosotros ofrecemos tratamiento para el cabello, si él le hizo, si él es crespo, nosotros tenemos toda clase de tratamiento. ¿Una invitación a la población a que siga veniendo acá? Ok, una invitación para todo el mundo, especialmente para las comunidades que vengan desde ahí, que nos vienen a visitar. Aquí tenemos lo que si usted tiene problemas con, por ejemplo, su cabello está cayendo, tiene puntas quebradizas, cabello opaco o si quiere aumento, aquí tenemos los tratamientos. Por ejemplo, quiero explicar de los tratamientos. Esta tienda tiene como ocho años que ya estamos sirviendo a la población y aquí veo que aquí la persona que compra más es solo, por ejemplo, la crema de peinar. Y los tratamientos no, por ejemplo, no funciona así. Para un tratamiento, para dar mejor resultado en los tratamientos, usted tiene que comprar la línea. Por ejemplo, el shampoo, el acondicionador, el tratamiento y la crema de peinar. Por ejemplo, si por primera vez usted va a usar un tratamiento, nosotros recomendamos comprar, por ejemplo, la crema para peinar. Si usted compra la crema para peinar y si te cae bien, tiene que buscar como comprar la línea para darle más función. Ya. Por ejemplo, también, si usted tiene como, por ejemplo, hay bastantes personas que vienen aquí que dicen que su cabello está cayendo. Ya. También su cabello puede caer cuando usted no le da tratamiento y no peina tu cabello, se cae. Y cuando está cayendo, tiene que dormir con la gorita para dormir. ¿Los precios que aquí ofrecen, cómo son? Los precios para mí son buenos porque, por ejemplo, las extensiones están entre 250 a 300. Ahorita ya conseguimos nueva mercadería. Conseguimos unas extensiones que traen 10 pedazos que valen 700. Depende del cabello de la persona. Con ese 10, usted puede conseguir para dos personas. Ya. Solo depende, por ejemplo, extensiones de couché. Por ejemplo, este que están preguntando bastante, el butterfly wave. Este trae solo 10. El sábado yo hice con una chica, son 10 paquetes que yo usé para esta chica, el butterfly wave.